Según el IPSE, el comercio exterior boliviano batirá récords este año, ya que las exportaciones bolivianas, descontando las reexportaciones, bordearon los 7 mil millones de dólares al primer semestre del 2022, superando los casi 5 mil 800 millones de dólares por importación. Las exportaciones en general han crecido 38% en valor, han aumentado 2% en volumen y es récord tras récord. Este nivel de cerca de 7 mil millones que hemos logrado hasta el mes de junio no se había logrado en ninguno de los años de la época republicana ni tampoco de la plurinacional. En el año 2014 estuvimos cerca con 6 mil 600, pero ahora estamos con cerca de 7 mil millones y la previsión es que hasta fin de año podamos estar por encima del máximo nivel que logramos durante la época del auge en la bonanza en el 2014. Las exportaciones no tradicionales también han marcado un récord con 2 mil 45 millones de dólares superan a las exportaciones de hidrocarburos que están bordeando los 1.500 millones, pero además las exportaciones no tradicionales que son productos agropecuarios, agroindustriales, se han vendido por 2.7 millones de toneladas. Quiere decir que aquí hay un gran esfuerzo de inversión y de producción y eso es atribuible por supuesto al sector privado. Gracias. Gracias.